Toda la información generada en este segundo día de la semana, hoy martes 20 de noviembre, la encuentra en Telepaís. Le presentamos a continuación nuestros titulares. Linchado en la plaza de San Julián, el brasilero murió colgado en un árbol. Se manejan dos hipótesis de lo sucedido. Una es una posible deuda y otra un intento de robo. El extranjero aún no ha sido identificado. El doctor Moreno volvió a trabajar. Hoy se encontraba en la Caja Nacional de Salud. Indicó que se encuentra con medidas sustitutivas. Habló del caso del pequeño Sebastián y de la situación de Isis Lliapis. La hermana de la doctora Isis Lliapis indica que su estado es grave y que fue tratada por psiquiatras. El fiscal, por su parte, indica que su audiencia por el caso de José Junior Vega continúa fijada para el 27 de este mes. Las irregularidades en el registro de militantes motivaron reclamos de ciudadanos y autoridades ante el Tribunal Electoral Departamental. Más de 200 quejas se registraron al finalizar la tarde. Amde Cruz abandonó la reunión con la gobernación porque Rubén Costas no acudió. Para los alcaldes afiliados a la institución, los secretarios no tienen poder de decisión. Su debut se hace menos probable. A cuatro días de la final de la Copa Libertadores, el arquero boliviano Carlos Lampe no estaría ni como suplente en Boca Junior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!